que ya lo va ganando el conjunto de Gipsport 1 a 0 con un disparo impresionante que sajó este muchachito que hay que mencionar también el conjunto de Gipsport pues está conformado por jóvenes que vienen de otros países hay ahí algunos jóvenes que vienen de Argentina también hay algunos mexicanos, hay algunos que vienen de Estados Unidos entonces es un equipo conformado por jóvenes, podemos decirlo internacionales los que están aquí hoy representando a Gipsport, a la agencia Gipsport avanzan estos muchachos todavía que ya tienen un gol arriba en el marcador en este partido mixto